¿Qué es la actividad económica? Nosotros hemos recibido de parte de Biocomercio 45 mil dólares para desarrollar un proyecto piloto de comercialización de cacao asociativa aquí en la parroquia Pueblo Nuevo. Y adicional, pues como uno que hace, hemos tenido el apoyo para ampliar nuestra oferta, para poder diversificar nuestros clientes y diversificar la oferta de cacao. Actualmente, este proyecto, esta asociación, ubicada aquí en la parroquia Pueblo Nuevo, del cantón Babaoyo, lo venimos desarrollando en conjunto con el proyecto Biocomercio y el municipio de Babaoyo, que construyó este centro de acopio. Y nosotros hemos establecido un piloto para una comercialización asociativa con los agricultores de esta zona. Eso, el proyecto, a través de la ejecución del proyecto, bueno, logramos capacitar a productores, cerca de 100 agricultores, capacitarlos en temas de biocomercio. Le dotamos de plantitas de cacao para que puedan resembrar sus plantaciones de cacao. Como apoyo del proyecto de biocomercio, nosotros pudimos diversificar nuestra cartera de clientes, participando en dos ferias importantes de productos orgánicos especializadas, que es la Biofa, en Alemania, la cual participamos en el año 2013 y 2014, y adicional participamos de la Feria Mixtura en Perú en el año 2013. Esto nos permitió diversificar nuestros clientes. De un solo cliente, tenemos actualmente 10 clientes que los hemos conseguido a través de esta feria y que eso ha sido un aporte muy importante para el desarrollo económico y fortalecimiento de nuestra organización. En lo que corresponde al año 2013, nosotros logramos exportar 1050 toneladas de cacao con unos ingresos superiores a 3 millones y medio de dólares adicional. En nuestras metas también estaba diversificar nuestra oferta, no solamente producir cacao en grano como materia prima, sino también producir semielaborados, licor, manteca, polvo y coberturas de chocolate, pero siempre con certificación orgánica. Con el apoyo del proyecto de biocomercio, logramos certificar nuestras fincas y nuestros productores como orgánicos y así pudiendo lograr la certificación orgánica de las fincas para cacao en grano y también para los semielaborados. Coragricas es una organización de segundo grado, creada en junio del 2006. Tenemos seis organizaciones de base con 365 socios. A través del proyecto de biocomercio hemos participado en talleres sobre charlas técnicas en el procesamiento de la post cosecha sobre el sistema de fermentado y comercialización, la importancia de trabajar asociados para buscar un mercado directo. Uno de nuestros objetivos es llegar a la comercialización asociativa y a través de esto podemos mejorar los ingresos de nuestros agricultores con un precio justo y un mejor ingreso para todos los que trabajan en el campo. Dentro de nuestra organización también tenemos como meta la certificación orgánica, porque la mayor parte de nuestras huertas los agricultores han dejado ya de fumigar sus huertas y lo hacen sus labores manuales mediante rosa o con motos guadañas. El momento que vamos a certificar eso sería también de ofrecer un producto de mejor calidad a cualquier mercado extranjero. Para nosotros fue de mucha importancia la capacitación de biocomercio y esperamos que continúen con este apoyo que será de mucha importancia para nuestra organización. Bueno, estamos en la comercialización de cacao, en la elaboración de chocolate y también damos el servicio de pilada de arroz, tenemos una piladora. Bueno, hoy estamos trabajando con un plan de negocio, el cual se lo está implementando en la Pepa de Oro y también un plan de calidad que ya las organizaciones, los socios, están preparados para poder brindar un cacao de calidad. Bueno, tenemos la comercialización en conjunto, nos están apoyando en el tema de la comercialización. Estamos ya conversando para certificar las fincas para de esta manera tener un mejor precio en el cacao. En primer aspecto, las fincas cacauteras no las fumigamos con químicos, sí estamos fumigándolas con insecticidas orgánicos, se hacen chapias, tenemos las fincas asociadas con diversidades de árboles frutales y maderables. La expectativa que tiene Pepa de Oro a un futuro muy cercano es exportar cacao, pues ya hemos tenido la visita de clientes extranjeros que han venido acá y aspiramos que muy pronto se nos dé esta negociación y poder exportar desde Pepa de Oro a Alemania. RUNA se encarga de la producción y comercialización de té de guayusa en el mercado local y en el mercado internacional. Con Biocomercio trabajamos desde el año 2012. Nos hemos enfocado en el aspecto más crítico del desarrollo del proyecto, que es la comercialización del producto. Entonces, con Biocomercio se han abierto las oportunidades para visitar ferias internacionales en Alemania, en Perú. El aporte más importante que hemos tenido de Biocomercio a través del desarrollo de los proyectos es focalizar los recursos que tiene la compañía y poderlos aterrizar en una realidad. En un ejemplo, cuando hablamos de estudios de mercado, nosotros pretendíamos que el mercado peruano, el mercado de Lima, era muy atractivo por su población, por su similitud con el Ecuador, pero sin embargo, si no hubiéramos realizado el sondeo in situ en el mercado, en la participación en ferias, en la exposición del proyecto a otros proyectos similares, posiblemente hubiéramos fracasado en el ingreso a ese mercado. Entonces, cuando Biocomercio nos ofrece la oportunidad de viajar y de conocer el mercado desde la misma fuente, nos dio la oportunidad de tomar decisiones al respecto. Uno de los beneficios o impactos sociales más importantes que hemos tenido es que se ha logrado consolidar una cadena, una base de productores de más de 2.300 familias indígenas, considerando a cada familia como unos miembros mínimo o promedio de unos 5 personas. Entonces, el impacto social se genera cuando ellos no tienen que salir de la ciudad, ellos no tienen que cambiar su cultura, sus costumbres o sus cultivos para dedicarse a la guayusa. Los beneficios ambientales de RUNA se dan por los principios que sostienen. Entonces, nosotros no adaptamos un proyecto a una tendencia de mercado que es responsabilidad social, responsabilidad ambiental, sino que construimos los pilares de RUNA sobre estos. Entonces, tenemos impacto ambiental, tenemos impacto social, tenemos impacto económico e impacto cultural. Esos cuatro pilares sirven para que RUNA siga construyendo una base sólida, sobre lo cual se levantará el día de mañana un producto emblemático en el Ecuador. Sumalmicro es una microempresa que pertenece a la Unión de Organizaciones y Comunidades Campesinas e Indígenas de Cotacachi, la UNORCAG, organización que abarca 45 comunidades dentro del área andina del cantón Cotacachi. La organización, la UNORCAG, es el socio mayoritario de esta empresa y por ende nosotros tenemos la opción de poder trabajar dentro de las comunidades. Dentro del apoyo que hemos tenido de biocomercio, se han realizado dos planes de manejo, uno de uvilla y otro de mortiño. El plan de mortiño que viene a apoyar muchísimo es para poder obtener la patente de recolección silvestre como sumacmico y que permite a las comunidades tanto de guananí como de piñán recolectar el mortiño que se encuentra dentro de la Reserva Ecológica Cotacachi, Cayapas. Este plan de manejo nos dirige hacia qué cantidades debemos nosotros obtener de la Reserva, qué cantidades, en qué tiempos y en qué temporadas se produce el mortiño, definir cuál es la variedad de mortiño que existe y obviamente cuál es el compromiso que tiene sumacmico y para el cuidado del mortiño para las siguientes generaciones. Actualmente, biocomercio está apoyando desde la parte técnica con asesores para la implementación de buenas prácticas de manufactura y el desarrollo de nuevos productos exclusivamente en maíz negro, especies y frutas deshidratadas con otros procesos de secada. Bueno, nosotros lo que hacemos es primero trabajar, no apoyar el monocultivo. Nosotros siempre fomentamos que dentro de las parcelas de Existam sean agrobiodiversas. Esto les permite a ellos tener réditos de las diferentes actividades económicas que tienen las comunidades, como es artesanías, como es la agricultura, como es los animales menores, la producción de vegetales. Entonces, nosotros lo que hacemos es sumar un granito más a la economía de las comunidades indígenas. Uno de los principios que tiene sumacmico y que se deriva al pertenecer a la unión de organizaciones como es la UNORCAC es el respeto a la Pachamama, que se encuentra dentro de la cosmovisión indígena de las comunidades. Esto hace que sea uno de nuestros principios importantes, por lo que nosotros trabajamos dentro de la certificación orgánica que la tenemos tanto para el mercado europeo como para el mercado americano. Entonces, es como un plus al trabajo que vienen haciendo las comunidades con respecto al respeto a la Pachamama.